Hola Lili y Raúl, así es, este es el hospital del sur de la Ciudad de México en donde tenemos la confirmación de que está hospitalizada Leti Calderón desde el viernes. Y bueno, lo que les podemos comentar es que afortunadamente está bien, ella ha seguido activa en sus redes sociales. Ustedes recordarán que ella está en la telenovela Imperio de Mentiras, que le falta muy poquito para terminar en Estados Unidos y que justamente ayer domingo terminó aquí en México. Y nos daba mucho gusto ver que ella estaba todavía subiendo algunas escenas de su personaje. Obviamente con todo esto, pues todos sus compañeros y sus fanáticos Lili y Raúl le han estado mandando las mejores vibras para que se recupere pronto. Ella también el fin de semana ha puesto que está bajo los cuidados de los médicos, que se siente muy bien, pero que esto es únicamente de paciencia. Y fíjense que era tanta la desesperación de los medios de saber algo de Leti Calderón que incluso le preguntamos a Yadira Carrillo. Sabemos que ellas nunca han tenido una buena relación, pero ahora es Yadira Carrillo quien nos habló un poquito del estado de Leti Calderón. Veamos. ¿Cómo están los hijos? Están bien. Te lo preguntamos porque obviamente sabemos que Leti está hospitalizada por COVID. ¿Ha sabido tú algo? Sí, está bien. Es cuestión nada más de paciencia, cómo es esto, de tiempo, pero está perfectamente bien atendida. Te imagino que preocupado por la situación de sus hijos. Sí, claro, pero muy pendiente como todos los días. ¿Qué mensaje le mandarías? Que estamos muy pendientes, que estamos muy... Nunca ha habido diferencias. De mi parte jamás ha habido una sola diferencia. Nunca. Y le deseo lo mejor siempre, como siempre, como toda la vida. Gracias. Con permiso. Fíjense, Lili Raúl, que incluso nos dio muchísimo gusto. Les decía yo que hemos estado mandándole mensajes a Leti y muestra de que está bien. Es que nos ha contestado que en cuanto se recupere y salga de aquí, podremos hablar con ella justamente de estas últimas escenas que podremos ver en unos días en Estados Unidos e Imperio de Mentiras. Es la información desde México. Elizabeth, pero estar bien dentro de lo que cabe, porque si estás bien no estás hospitalizada. Ella está en el hospital, le deseamos lo mejor. Y yo me preocupé mucho por esto cuando vi la noticia. Debido, ya saben lo que... Claro, son edades completamente diferentes. Lo que pasó con Armando Manzanero, que lo hospitalizaron. Y mira lo que pasó. Por lo menos Leticia Calderón dentro de lo que cabe. Está en el hospital, pero no está con un respirador ni nada parecido. El padre, a mí la madre de alguien que conocemos tú y yo, Raúl, de 99 años, acaba de superarlo. Exactamente. Y no se tuvo con el... O sea, es increíble cómo uno nunca sabe. Y mira todas las demás gente que están muriendo, Lili. Y otras mucha gente. En récord que están muriendo las personas. Así es. Vamos a una pausa. Toño, Toño Mauri, que está recuperándose después del doble trasplante de pulmón. Así es. Nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Terechamos con más del Gordo y la Flaca. Gracias.